Ah, está durmiendo, está durmiendo. Ginez, después de ese vamos, vamos, Ginez. Ah, está durmiendo en la cama, alta cama, en la Italia. Duerme horizontal. Pero a ustedes no fomenten el scratch. No, 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 no. Te robaste la vacuna. Te robaste la vacuna, le decían, ¿no? Víjense, esa vieja, esa vieja que mira en la Nación y TN, vieja de mierda. No, no, no agreda. Usted se puso nervioso y le pegó un chirlito. Se puso nervioso. Totalmente. Ese, vieja de mierda. No, no agreda, no agreda. Mira, qué bien dura. Ustedes le dan manija a todos los días con sus editoriales. Le meten mierda en la cabeza a la gente. Es culpa nuestra. Marilas, hijo de puta. El vacunatorio es suyo. No se ponga así. No, 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 no. Acá es torterio y el quilompomón. Pero eso por culpa de este verbisqui. ¿Qué inventó lo de Alberto que está con Santoralla? Acá me jodé. Es raro, eso es Santoralla. Qué buchón de mierda. ¿Cómo? Ginés, qué mal hablado. ¿Cómo está? No le aplicaba un correctivo a ese. No, no, no. Buchón de mierda. Pero el vacunatorio VIP existió. No, no existió físicamente. ¿Cómo no físicamente? Había un lugar donde entraba la gente y se vacunaba. ¿Querés que te alcance la vacunita? ¿Mandaban a vacunar? No, en el Ministerio de Salud. No, querés que te alcance la vacunita, la querés probar. No, no, no. Yo leí la nota de Nacho Ortelli y Mayol que era en el vacunatorio de Ministerio de Salud. Sí, claro que sí. Hágase cargo, Ginés. Hágase cargo. Es más, voy a decir algo. Nos quedamos cortos. Sí, la cantidad. Absolutamente. Nos quedamos cortos. Había más nombres. Uy, inyecciones antes. No me amenacé, no me amenacé. Presenta, dale. Sin tener, no te la guardé para vos. Ya presentó. Claro, no te la guardé para vos. Presenta, presenta. Ya la presentamos. Ya, ya. ¿Por qué es por eso? No me ensucié de más. De más. De más. No me ensucié de más. Bueno, bueno. Está bastante sucio. Hice un bien. No es que... Hice un mal. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Pero hizo un bien. Hubo gente a la gente. Te robó vacunas a la gente. Totalmente. No. Y además se montó en ese verso de Pfizer que impidió que llegaran vacunas. Cecilia Moró. Cecilia Moró. Que impidió que llegaran vacunas. Que después, digamos, no pedían ni la Patagonia, ni los glaciares, ni la madrugía. No se quedaron con los glaciares. No, nos pedían cosas que no podíamos cumplir. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Que hagamos la cosa bien. Era todo ordenado. Querían, ¿no? Todo transparente. Escuchá, me sigo de la época de Dualde que me manejo así. ¿Cuánto querés tomar? Vamos, laboratorio. Claro, vení Huguito Sigmund. Dale, pingui, punga. Escuchame. Qué misterio. De golpe, les agarró la ola de la transparencia. Pero... Pero escuchá, me le di el aborto legal. No rompa la pelota. Qué sanitarista. ¿Cómo le di el aborto legal a la ola feminista? No me rompa la pelota. ¿Cómo se cayó el mito de Ginés y el sanitarista? ¡Vos, cuchón de mierda! ¡Vos! ¡No! ¡No, me lo tiró! ¡Me lo tiró! ¡No, no, no tire! ¡No, no tire! ¡No, no tire! ¡Sanitícito! ¡No, no tire el alcohol en ti! ¡No, no, no! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Agárralo! ¡Me tiró! ¡Está atacando Ginés a Nacho! ¡La gente tiene que saber que hubo una agresión en el que pasa! ¡Mucho! ¡Quedó acá en YouTube! ¡Ustedes son violentos! ¡Ah, ya son mucho! ¡Entren al YouTube! ¡Atención a Depa y Fopea! ¡Comunicado a Depa y Fopea! ¡Repudiando a la agresión a Nacho Ortega! ¡Ustedes son violentos! Además, porque la historia está increíble. Ginés da... ¡Está loco! Vos todavía no estabas con nosotros. El primero de diciembre de 2020, Ginés da una nota con nosotros. ¿Con vos? Acá, para anunciar que Pfizer había presentado todos los papeles para la aprobación de la vacuna de la MAD y que estaban muy felices porque en unos pocos días salía la vacuna de Pfizer. ¡Claro, claro! ¡Un mentiroso! Y después no salió... Y no dijo que pedía ni los glaciares, ni la maldita, ni la corregiría de los santos. Bueno, y el amigo de Ginés Berbisky dice que Alberto está durmiendo con Santa Olalla. Sí, sí, sí. Presidente, ¿es verdad que usted lo tiene alojado a Santa Olalla? Ayer le costaba decir buenos días al presidente, cuando estaba... Se agitaba, cuando decía buenas tenía que hacer una pausa. Sí, dale puesta, le está costando. Tiene que hacer el crossfit. El crossfit. Para levantar un poco. ¿Cómo, cómo? No, que tenía que hacer un... No, no, pero ahora va a tener un rato, un tiempo libre. Yo también. Estaba golpeado ayer, eh. Presidente, estamos al aire, eh. Está golpeado, eh. Muy bien. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo quedó abajo? Sí, sí, sí. Estaba golpeado. Estaba un donito, ¿no? Parecía casi al borde del suelo. Estaba golpeado, sí, sí, sí. La emoción, la emoción de... La emoción de... Porque vi los hijos de Mercedes Marcolpo. Uy, creo que fue ese acto. Estaban presentes. Lamentable, no. Lamentable. No. Y me emocionaron. Hay que comprar pochoclo para mañana. Sí, mañana va a estar lindo. Quiero ver las caras, mañana. No, mañana. Alberto entregando el poder. No, no. Dicen que va Cristina. Sí, 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 sí. Bueno, lo dio en Cámara de Putado. Con los violines. ¡No! Un papelero al Titanic, como dijo Lucas. ¿Viste? ¿Vieron que tocó un violinista? Sí, tocó un violinista. Porque no me llamaron a mí, íbamos con Santolalla, tocábamos la guitarra, no se puede querer. Amamos algo mucho más entretenido. Estaban un violinista. Escuche, escuche, Alberto. Usted con Santolalla, escuche, ¿eh? Mirá. ¿Eh? Mariana Campestres, qué depresión. Qué terrible. Todo gip. Sí, sí. Toda música, lo sé. Qué lindo. Tréale, alguien que decía, ¿cómo no nos dimos cuenta cuando...? ¿No? Todas canciones de Listo Nevia. Todo de los 70, pasado de mundo, ¿está bien? Escuchá, escuchá. Ya pasó. Era con tambiónica. Tampoco, ¿no? Es acá, es ahora. Ah, tampoco. Pero digo, ¿no hay algo más moderno para cantar, presidente? Sí, sí, sí. Por lo menos me encantaba si estuviera. Era con tambiónica. Qué impresionante. Ay, buena porro. No, no. Epa, epa. Qué chuli. Es un porrito, ¿no? Ahora, es su juventud, presidente, ¿no? Ojo, volviendo al tema de Santa Olalla, ¿no? Yo hoy hablaba con alguien del gobierno, dije, qué fuerte que salió Cerruti, le preguntaba, miren que Verbisky se le puede criticar a muchas cosas, pero cuando tiene un dato dentro del poder, es así, no vaya a ser cosa que así como pasó algo con el Olivos Gate, no aparezcan después entradas de Santa Olalla una hora y salidas. Pero, pará, no tiene nada de malo ahora. Ahora, lo que dice Verbisky es que hay largas madrugadas donde está alojado en la quinta, como que se queda dormido. Es un huésped, digamos. Entonces, después si aparece una entrada de Santa Olalla, una hora. Ah, una entrada va a aparecer seguro. No, no, pero una salida, dos días después, dos días después. Lo da con un nivel de seguridad, porque puede que esto, además, no sea de hoy, puede que a lo mejor, y puede decir qué pasó. El presidente le hace honor al logo de Radio Rivadavia, el de la lechuza, que es un noctámbulo. No, duro. Es un noctámbulo. Es un noctámbulo. Es un lechuza. Y eso que no conté sale en la próxima nota del cohete a la luna del grupo de coristas que ingresa. Que también duermen. Tú también. Que ingresa a pernoctar a la quinta de olivos. ¿Usted está sugeriendo que hay... Qué linda palabra, coristas. El grupo musical Las Primas. Unas rumberas, ¿no? Yo pensé que eran coristas, no coristas. Coristes, ¿viste? Sí, coristes, en inclusivo. Su columna se podría llamar, perro, las rumberas de olivos. No, perro, no tenés confianza. ¿Para dónde rumbea? Podría ser. O sea, que el presidente pasa largas noches con Santa Olalla. Dice usted. Por suerte no pasa nada en el país. No, no. Dólar a 290. Dólar hoy subió y el Banco Central vendió 170 millones de dólares. Pero como el efecto Massa no era que bajaba todo. Yo leí los portales. Bueno, era hombre. Es decir, hubo... Duró poco el efecto Massa. Nosotros le dijimos ayer, digamos, había gente cercana a Massa vendiendo dólares hasta que le dijeron, mirá, hasta acá vendimos. A ver, pero aquí está Marcelo, Marcelo Bonelli, como siempre cuando están en estos momentos. Marcelo, ¿qué pasó con el efecto Massa? Que parecía que bajaba el dólar. ¿Se comía a los chicos crudos? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Marcelo, ¿cómo estamos, querido? Muy bien. Un saludo a Edgardo Alfano, que nos escucha siempre. Mi compañero da dos voces. Totalmente. Maestro Edgardo, maestro independiente. Bueno, hay alta expectativa. Tenemos que ver mañana en la asunción. Sí, claro. Cuando se vayan conociendo los nombres. ¿Alta expectativa por qué nombre? Ya está. Hay alta expectativa por las primeras medidas que se van a tomar. ¿Quién, Tombolini? No. ¿Tombolini? Tombolini. Está confirmado Secretario de Comercio. El amigo Nelson de Mendigurán. De Mendigurán volvió a la producción. Hay que buscar ese audio. ¿Ven de año después? Fue ministro de producción. Justo ahora te venís a pelear, Nelson. Alta caja, ¿eh? Alta caja. No te pelees ahora. ¿Y Tombolini qué medida puede tomar? Otro, otro. Marcelo, la ladera. Sí, claro. ¿Qué va a ser? La escuela que hiciera Tombolini y Quillerito. Bueno, vos sabés que él estaba con una política muy de control de góndola, estas cosas. Estaba en Arsat, ¿eh? Manejando satélites, ¿no? Sí, él es. Sabe todo. Polirubro. Polirubro. Sí. Atiende. Sabe todo. Sabe todo. Sabe todo. Régimen de liquidación excepcional de divisa para sectores exclusivamente exportadores. O sea, un dólar para el campo. Sí, sí. Y por ahí le dicen que lo ponemos a 300, 400, ¿cuánto querés? No, no. Y están desesperados. Tanto no. Son capaces de ir al campo y agarrar a los chacareos y chup. No, no, no. No, Marcelo, por favor. Con tal de que liquiden... Si piden cuatro lucas, le dan cuatro lucas. Régimen de cancelación de deudas no corrientes fiscales con título Ley Nueva York. Sí, mami. Sí, mami. No se entiende nada. ¿Qué más? Unificación de regulación de control de inversiones en la Comisión Nacional de Valores. Adaptación del programa del Fondo Monetario al cambio, tipo de cambio de precios internacionales. Por acuerdo, el fondo. Programa de recompra de deuda con repo. Construcción de cuatro cuentas especiales en el BCRA para exportadores de hidrocarburos, minería. Conocimiento, bio y nanotecnología. Claro, un dólar especial para que puedan... Un dólar especial para que exportan, sí. Para más exportación, para los programadores. Blanqueo para la construcción. Sí, mil veces. El CEDIN, el cómo se llamaba eso. Sí, sí, sí. O CEDIN. Renegociación de swap y alquiler de DEX. Con China, con Chona y con Chu. Reserva, con los árabes. Unificación de la variante de dólar de bolsa, MEP y otro en un solo dólar financiero. Bueno, eso no está mal. No. Que haya un dólar legal, financiero. Y después recaudación de cartera de multilaterales a flujo. Sí, sí. De culina. Son cosas muy técnicas. Muy técnicas, Marcelo. Muy técnicas que son... Hay que traducirlo a la gente. Son todas medidas, digamos, buscando reservas. Sí, dólar. Está buscando dólar, Sergio. No, no, no. Declaración de patrimonio nacional en los colchones. ¿Eh? ¿Los colchones? Ah, porque están los dólares. Eso es un invento. Claro. Esta es otra medida que está circulando. Bueno, mañana su mes. Entonces, si va a anunciar las medidas con su nuevo equipo económico. Rigo, Cetito, Molini, Mendigure. Fue un cuadrazo. Marx, bastante. Sí, mamita. Clery. Qué banda, ¿no? Es el frente renovador que hace. Claro, la verdad. Sí, sí, sí. Falta Redrado. En vez de hacer la convención en Mar del Plata, la van a hacer el gobierno. Falta Redrado. Sí, sí, sí. Falta, bueno. Peirano. Peirano, hijo. Ni en pedo. No, no quería. No quería Redrado. Está recién callado, ¿no? Luna de Miel. Aparte, ¿por qué va a entrar en un gobierno que está 0,5 abajo, con dos jugadores menos? Sí, bueno. Massa lo hace porque está desesperado por el poder, ¿no? Pero Redrado me parece que puede presidir. Redrado está más sobrado, ¿no? Está más sobrado. Efectivamente, efectivamente. Le puedo preguntar a Luis, o no sé cuál de los dos majules vino. Está con todos. O si están los dos majules, o si hay tres majules. Ahí en la revista. Desconozco, pero me dicen que Luis tiene información sobre este momento tan especial que el domingo la rompió toda la cornisa. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. ¿Está bien ahí, Luis? Sí, sí, estoy perfecto. ¿Cómo estás, Luis? Perfecto. Estoy muy bien. Sí. Qué bueno. Yo también estoy bien. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Atención porque este domingo en la cornisa vamos a presentar. No, yo voy a presentar. No, no, no. Somos dos, Luis. Decí, vamos a presentar. Claro, claro. No, yo voy a presentar. Vos me acompañás, Luisito. Bueno, está bien. Chico, no se peleen. No se peleen. Son dos. No, totalmente. La nueva dinastía del poder. Mirá, qué título. ¿Cómo, cómo, 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 Luis? La nueva dinastía del poder. Qué bueno. Qué título fuerte, Luisito. Perdón, ¿qué estás diciendo, Luis? ¿Hay una nueva familia del poder? Sí. Muy bien. La familia, los Maza, Galmarín y Kazán. Muy bueno. Los Maza, Galmarín y Kazán. Ojo, ojo. Maza, Galmarín y Kazán. Atención. Qué original. No solamente, no solamente Moria y el pato. Claro. Así es. Vi que el hijo de Maza, Toto, ya levantó el perfil en redes sociales. Sí, ¿viste, Luis? ¿Qué sagaz que sos? No, gracias. Vos sos más sagaz que yo. Sí, 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 totalmente. Tenés razón. Es tremendo. Parece que viene una nueva dinastía del poder. Sicioli tuvo. Y cuando digo Sicioli, no digo Martín Sicioli. Trabaja en Rocampón, no trabaja acá. Bueno, pero es del mismo grupo. Bueno, pero por favor no mezcle las cosas, Luisito. Tienes razón. Decí una cosa, Luisito. Demasiados paréntesis, Luisito. Ahora bien, voy a cerrar el window. Decía así para que no se confundan. Sicioli. Sicioli. No, no lo quiero citar a Carlos. No, pero... Ah, ¿estás peleado con Carlos? No, coja, pero... No, como la nata. No, no es tan peleado. Escuchame una cosa. ¿Por qué te peleaste con Carlos? Si Daniel Scioli... Scioli, porque corresponde a ti. Por favor, ratita no lo interrumpas. Por favor. Estoy tratando de Ivana. Ninguno de los dos me va a defender. Un majur me tiene que defender. Estoy tratando de Ivana. Es buen chico. Ah, porque es un majur bueno. ¿Te parece? ¿Te parece? Ah, es excelente. Sí, es buen chico. Es buen pibe, es buen pibe. No, a mí no me parece. Si Daniel Scioli tuvo una tapa de caras... Sí. Bueno, pero... Sí. Con Gisela Berger, prepárense. Bueno, pero... Porque ahora vienen más tapas de revistas. ¿Qué? Sí, más tapas de revistas. De la familia Masa, Galmarín y Kazán. No es gratis. Todo hay que monetizar. Hay una nueva dinastía del poder. Mirá, qué bueno. No, Luis, por favor no entre en esa. Le pido por favor que no entre en esa. Hay una nueva dinastía del poder. No entre en el efecto Masa. No, muy bueno. No entre en el efecto Masa. Masa Galca. Masa Galca. No, no es... Masa Galca. Masa Galca. Masa, Calmarín y Kazán. Ah, ok. No, pero no es... Masa Galca. Muy bueno. Un buen spot. Ya le estuve viendo a Moria Kazán en redes sociales que le discutió una nota a Jorge Fernández Díaz. El que puso, es de cabotaje. Maquiavelo de cabotaje. Sí, la verdad que estuvo muy fuerte Jorge Fernández Díaz. ¿Te parece Luis? Sí, sí, me parece. Totalmente. Tremendo. Y ella le respondió, este término era mío, de cabotaje. Lo dije yo hace mucho y ahora se cuelgan de mis lolas, dijo Moria. Moria va a ser como una jugadora media inorgánica. Y lo que va a defender fuertemente al nuevo ministro de Economía. Muy bueno, Nadia. Atención. Qué bien. Muy bueno, Nadia. ¿A quién le importa lo que diga Moria? Porque no solamente está Malena Galmarín. Claro, claro. Ah, también está el hermano Sebastián. Claro, mira cómo conoce la dinastía. Claro, claro. Muy bien, conoce. O sea que van por todo. Que juegan Tigre. Primero, recuperar la intendencia de Tigre. ¿En serio? Sí, sí, porque claro, Zamora, que era de masa, lo cagó. Claro, por eso. Primero, recuperar el Principado de Tigre. ¿En serio, Luis? Sí, sí. Y después, hacerse de más ministerios. Ah, es un Pac-Man. Ir de a poco. Mamita, mamita. Ir de a poco. Qué bueno. Y el país no. Ir de a poco. Manejar el país. Ir comiendo desde adentro. Mamita. Mío, Luis. Hasta llegar a lo más alto. Por favor, no lo interrumpas, Bartelli. Está hablando de Maputo. Tiene razón, tiene razón, pero déjalo hablar. Sí, sí, Nachito. El que defiende a Lucas, me trata mal, el otro... No, nos van variando, me parece. Es fragmentado. Luis, ¿vió el abrazo hoy entre Maza y Máximo? Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Y no solamente el abrazo entre Maza y Máximo. ¿Cómo hay que interpretarlo eso? También viste el abrazo con Guado de Pedro. Sí. ¿Cómo hay que interpretar eso? Son aliados, Luis. Son socios. Claro, claro. Se va a comer a la cámpora, Sergio Máximo. ¡Uuuh! Qué fuerte eso, eh. ¿La cámpora va a bancar el ajuste? ¡Upa! Bueno, lo está haciendo. Buena pregunta. Lo está haciendo. ¿Pero vos crees que alguno de ellos se va a bajar el sueldo? No. No, no, Luis, no. Bueno, en principio... ¿Alguno va a renunciar? No. Bueno, no, pará. Está el caso paradigmático de Sergio Berni. Él dice, no pertenezco al gobierno, pero no renuncia a su cargo. Muy bien, no sé cuál Luis lo dijo. De ministro de Seguridad. No, tenés razón. Muy bien, Luis, te aplaudo, eh. Gracias, me lo merezco, gracias. Luis, pero guarda que puede haber renuncias prontamente hoy del secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario Federico Basualdo. O sea, Maza puede lograr... ¿Vos decís que se lo va a cargar? Sí, aparentemente sí. Maza, de hecho, ya habló Miguel Uncón, un hombre de las provincias. No le vi buena cara, Máximo, cuando hablaba Maza, ¿eh? Claro, más allá del abrazo no le vi buena cara. Yo no le vi buena cara. El abrazo fue... Y bueno, es... Arreglar... No... Fotógrafos ahí... Para mí le va a costar a la Cámpora militarlo a Masita, ¿eh? Mucho, mucho, porque... Acá está esta idea que algunos tienen, es decir, bueno, le damos algunas medidas y después volvemos nosotros a la izquierda. Eso no es posible. Claro, totalmente, totalmente. ¿Qué le sobra a Maza? Hambre de poder. Sí, muy bien. Nunca lo le dijo nadie, muy bien, Luis. ¿Qué sabe? Ya se sabe, Luis. No sé cuál de los dos lo dice, pero sí. Hambre de poder. Anotá si Maza, el insaciable. Qué guay. El insaciable. Te lo dejo para vos. Próxima editorial de la dormisa. Es un buen título para un libro de margen izquierdo. Es muy bueno. Totalmente. Se me ocurrió a mí. No, 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 se me ocurrió a mí. No seas copión. Por favor. Voy a hacer un juicio. Por favor. Te voy a denunciar. No, no, no. Espera, Luis. Fue idea mía. Espera, Luis. Se lo di yo la idea. Claro, es de Nelson. Claro, es un libro. No puede ser de un libro. Claro, le dije acá un título para una obra. Nelson y yo somos lo mismo. No, 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 no. No, claramente no. Es muy bueno. Pero aquí lo escribiría. Usted va a ver eso, Nelson. Es muy bueno, es muy bueno. Nelson, ¿lo querés escribir vos? Sí, claro. Perfecto. Yo lo edito. No, 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 yo lo edito. No se pelea. No, enseguida. Porque aparte hiciste con las manos. Uno le edita y el otro lo vende y la manita fue para vos. Como haciendo así. Como un croupier hiciste. Todo para mí. Se te ven los hilos, ¿eh? No, no. Tranquilo, Luis. Tranquilo. Bueno, pero hay que repartir un poquito. Ahí está. Tenemos que darle un aumento a Morando. Sí, sí. Yo no cobro de usted. Bueno, pero yo para que veas que no tengo resentimiento. ¿En serio? No, me vas a emocionar, Luisito. Sí, sí. Para que veas que no tengo resentimiento, voy a gestionar un aumento para Lucas Mora. ¡Bravo! Gracias, Luis. No sé cuál de los agradecimientos, pero gracias. A mí agradeceme. No, a mí agradeceme. A mí. Gracias, Luisito. No, yo soy más bueno. No, yo soy más solidario. Qué loco que están los dos. Pero no pregúntalo y el programa hacía a Johnny. Totalmente. Nos están faltando algunas de las voces oficialistas, porque son importantes. Ah, es verdad. No hablamos ni con Navarro, ni con Víctor Hugo. Hay que escuchar. Están todos bajo tierra. No, pero alguno está. Hoy Gustavo, ¿no? Para mí. No saben qué decir. Vamos, Gustavo. Hoy Gustavo tiene que decir algo. Vamos, vamos. Vamos, que vos sos un balbarte. No lo quiere mucho a Massa, pero eso se soluciona. Gustavo, el efecto Massa. Está arriba aparte, ¿no? Apostó, apostó al peso. Claro, claro. Apostó Alberto. Exactamente. Pero ahora, Massa, ¿qué te pasa? Hoy les vamos a contar en minuto uno. Sí. Nelson, Jonathan, Ortelli. Les vamos a contar. Y Lucas. Y Lucas. Lucas Morando también. Yo también estoy. Les vamos a contar hoy, en minuto uno, cómo los empresarios, amigos de Macri, hicieron subir hoy el dólar. Ah, pero ayer había bajado. Claro, pero ayer bajó. Ayer bajó. Ayer, el dólar estaba, de alguna forma, casi suicidándose. Viendo el éxito económico del gobierno, se estaba suicidando. Lincoln y Washington dijeron, desistimos. No vamos a competir contra la fortaleza de los próceres como Belgrano, Sarmiento, San Martín. No vamos. No está bien. Pero hoy, Mauricio Macri, no conforme con haberse reunido con muchos troles, empezó a operar una vez más en Florida y en el mercado. Manos amigas de Mauricio Macri, hicieron subir hoy el dólar de nuevo. Y ayer, ¿por qué bajó? ¿Por qué bajó? ¿Manos amigas de quién? De Massa. Pesó un kilo. Bueno, por lo menos lo dice. Hay un quilombo de mano extraordinario. Qué nivel, qué palabra. Víctor Hugo piensa lo mismo que Gustavo. En eso hay sintonía, ahí en el canal, ahí en Palermo. Debe haberla, debe haberla. ¿Cómo le va a vivir? Nosotros estamos del mismo lado, por supuesto. ¿De Massa? De Mauricio Macri. No, no, no. ¿De cuál? Del lado de la verdad. ¿Y que a Massa es la mentira? A ustedes les queda la mentira. ¿Y que a Massa es la mentira? Massa está en observación. Está en observación. Está en observación. Veremos. Massa es alguien al que hay que mirar de cerca. Como decía el general Perón, los hombres son buenos, pero son mejores y se los vigila. Sí, señor. Hay que vigilarlo día y noche. Sí, sí, sí. Hay que contarle las costillas. Hay que seguirlo a sol y a sombra para que no se despegue ni un milímetro de los lineamientos nacionales y populares. Es un poco facho eso, de seguir al hombre así tanto, ¿no? Pero ella pasó conmigo. ¿Cómo les gusta, no? Me dicen facho los que laburan en la nación. Laburan. Yo diría operan. Los que trabajan en la nación me dicen facho. Ja, ja, ja. No, eso de seguir al hombre tanto no me gustó mucho, ¿no? A mí me gusta más el hombre. Hay que controlarlo porque no es el presidente, asumió como ministro. Claro, claro. Y a los ministros hay que controlarlos. Como hacía Néstor, que estaba día y noche, obsesivo, pendiente de todo lo que hacían. Y apenas uno trataba de levantar el perfil, de ser más que Néstor, trácate. Se lo saca, se lo saca. Usted era muy duro. Al cuenta propista, pum, se lo saca. El que se la llevaba para él. Como le sucedió a Felisa Michelli. Claro. No, ¿cómo? En un bolso termosellado para mi sola. No, eso se reparte. No entendió, Felisa, y se fue. Por eso, Massa, hay que custodiarlo y cuestionarlo también. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos vamos a permitir, dentro del Frente de Todos, dentro del espacio nacional y popular, criticarnos entre nosotros? Muy bien. Si no nos criticamos, primero nosotros nos devoran los de afuera. Tenemos que tener la capacidad de hacer una autocrítica. Y decir, sí, estos dos años estuvimos dominados por un neoliberal como Guzmán. Una persona que era... Nuestra deuda. Pero, si vos lo defendías. Un infiltrado. Un enviado de mañeto. ¿Vos lo defendías? Dentro del gobierno. ¿Vos lo defendías? Que nos obnubiló con gráficos, con cosas. Nos decía que estaba todo arreglado con el Fondo Monetario y en realidad nos estaba entregando de pies y manos. Pero vos lo defendías. No puede seguir. ¿Vos lo defendías? Por suerte, reaccionaron a tiempo. Y estamos a tiempo de pilotearla. Se fue fuerte. Estamos a tiempo de que ese avión vuelva a carretear y a despegarla. Y vaya hasta Rusia. Y se estamos comiendo la suela de los zapatos. Ya llegamos a Rusia. Y Putin se alíe con Xi Jinping y diga, Nancy Pelosi, raja de acá. Estamos a tiempo. ¿Verdad cómo conectó? Estamos a tiempo todavía. Parecemos más que Rusia a la Unión Soviética. Otra vez el imperialismo quiere poner su mano en Taiwán. No se lo vamos a permitir. Porque los chinos somos más. Los chinos somos más. Usted tiene casas en Nueva York. Usted no está del lado de China. Otra vez con eso. ¿Pero saben para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para disfrutar. Para disfrutar. En esa casa a la que yo voy en Nueva York, pongo cita rosa. Les hago escuchar. A los neoyorquinos cita rosa. Ah, es un infiltrado. Les hago escuchar. Crece desde el pie. Musiquita. Crece desde el pie. Crece la pared. Orinada. Crece la pared. Y no serán diez, pero a lo mejor un yankee dice, ah. ¿Cómo es el tema? Crece desde el pie. Musiquita. Crece desde el pie. Crece la pared. Orinada. Le gusta. Alfredo Cidad Rosa. Un vecino de Nueva York lo escucha y dice, ah, este es el rumbo. Ahí viene la revolución. Usted le lee Gramsci. Vamos de a poco. Ah, claro. La revolución de adentro, ¿no? Desde adentro. Rosa de Luxemburgo, desde Manhattan. Miren qué atenta nuestra operadora Gabriela Yassan. Que puso todo. Extraordinaria. Qué maravilla. Sí, sí. Qué maravilla esa guitarra. Qué maravilla. Esto lo escuchan en la quinta avenida, digamos. Mirando en el centro del parque. Y tomando mate. Muy nazi pop. Derechita, crece desde el pie. Crece la pared. Orinada, crece la pared. Crece desde el pie. Amurallada, crece desde el pie. Esto es el cubano. Sí. Con que un norteamericano escuche esta música. Uno solo, uno solo. Ya está. Ya está. Ya funcionó. A lo mejor la escucha. Y funciona en la tierra. Igual es caro por norteamericano. Tiene que gastar 5.000 dólares para ir en business. Vivir allá, que es caro. 10.000, 20.000 dólares. Te agradezco que me cuentes la plata. No, pero debe ser caro. La conversión de cada gringo en comunista. A los chicos de la matanza le salen caro. Me cuenta que es un agente de la CIA, ¿no? De la CIA. Enseguida me está preguntando a ver cuánto gasto. ¿Por qué te molesta? Tengo años y años de éxito. Me encanta que le vaya bien. Mientras vos nadabas en los testículos, en las gónadas de tu padre, yo estaba relatando. Yo estaba relatando a un Diego Armando Maradona, campeón juvenil. Totalmente. Mundialito. Sí. Me imagino, Lucas. Me imagino. Un espermatozoide. Sí, te relataba, ¿no? Un espermatozoide. Morfemo Papirri, Morfemo. A parte, medio tonto. Se golpeaba, ¿no? Morfemo Papirri. Este barrilete cósmico. Sí, es así. ¡Ah! Déjeme salir, soy casi patriota. ¡Ah! ¡Ah! Pugnando por salir. ¡Ah! Queriendo entrar ahí. Y yo ya estaba... ¡Mini Luqui! Disputándole el reinado a José María Muñoz. ¡Ah! 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 Y 40 años después... Y 40 años después, de pieles de Renacuajo, a decirme, a ver cuánta plata gana Víctor Hugo Morales. ¿Qué dijo eso? ¿Sabes cuánto te falta tomar? ¡Ah! ¡Ah! No me falten el respeto. Pero ya tiene una trayectoria, Lucas. No es un recién... Que me cuestione Nelson Castro, que hacía vestuarios. Está bien. Que entrevistaba jugadores desnudos. Bueno. Está bien. Pero que me cuestione, Lucas Morando. Por favor. Te falta respeto, ¿no? ¡Ay! ¡Qué gran! ¡Dios mío! ¡Qué buena descansada! Le podemos pedir una reflexión... Sí, aparte viene Carlos. ¡Viene Carlos! ¡Viene Carlos! Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. De Ernesto. ¡Ah! ¡Nos va a ayudar a entender! Una cortita. Cortita de Ernesto. Le preguntamos si está bien o mal lo de Massa, ¿no? Claro. ¿Vos qué te pareces? Concreta, ¿no? Yo creo que se vienen momentos bastante movidos. Mirá. ¿Me parece eso? ¡Qué agudo! Me parece eso. Cuando en el Arsa decidieron vender los bonos para, de alguna forma, fomentar una corrida y generar este tambaleo y que Guzmán se vaya, yo creo que me parece que de ahí el gobierno está jugando con fuego. ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mirá. Está como agrandado. Lo de subestimar a Alberto ya fue, ¿no? Sí, se puede. Se puede. Me parece que está tratando de pasarla lo mejor que puede. Está, por un lado, acosado por Cristina y por el otro lado, acosado por el vacío. Claro, claro. ¿Dónde está Alberto? ¿Se sabe? ¿Está con Santolalla, ¿verdad? Yo creo que él se va a limitar a un rol más protocolar. Ah, bien. Sí. Va bien, saluda. ¿Ceremonial? Sí, sí. ¿Y Maza a usted le cae bien o le cae mal? No, claro. No, ni bien ni mal. No sé. Es muy pillo él. Es muy pillo. Es muy pillo. ¿Eso es bueno o malo? Es muy pillo. Y algunas cosas se pueden para otras cosas. Por ahí el exceso de viveza criolla a veces se castiga y otras veces no en la sociedad. Tiene algo de Maza también. La no definición no tiene nada. La mancha venía del medio. Sí, sí. Hay cosas ahí. Bueno, bueno. Ahora sí lo saludamos a Carlos Pani. Hola, Carlos. Qué editorial. Vamos, Carlos. Qué editorial. 52 minutos. 56. 56. Ah, 56. Terrible. Fue impresionante. Por favor, un biquiere d'acqua. Claro, claro. Un vaso de agua. Porque necesito hidratar el garguero. ¿Cómo lo rayó a Maza ayer? Totalmente. No, para nada. Terrible. Simplemente mostré datos. Datos, como siempre. Y estamos esperando que se defina el perfil de Maza. Ayer hablamos con Camila Perochena sobre qué cabalo podía ser él si el cabalo del 91 o del 2001. Claro. Si el de Menem o el de la Rúa. Está por definirse. Claro, claro. Lo que pasa es que previamente hay que definir si va a ser Herman o Remes. Claro, claro. Ese es un tema. Esto de comparar siempre con la historia es curioso. Muy interesante, Carlos. Siempre estamos en el túnel del tiempo. Para atrás. Nunca estamos yendo para adelante. No. Siempre para atrás. Siempre vamos para atrás. Pero bueno, yo estoy feliz y contento porque la radio me está dando mucho en el sonido. Qué lindo, ¿no? Gracias. La radio me dio un público diferente. Qué bueno, qué bueno. Ahora me están escribiendo mucho las señoras. Mirá, mirá. El oyente tradicional de Ribadeve me dice, Carlos, te estás zarpando un poco. ¡Epa! Pensá que a veces te estamos escuchando con nietos, sobrinos. Modera un poco. Te escucha esos comentarios. Yo trato de escuchar. Claro, claro. Porque me dicen, está bien que lo tuyo sea como una especie de esi popular. Claro, claro. Cuando haces chistes sexuales. Claro, claro. Pero moderate un poco. Claro, está muy bien, está muy bien. Así que bueno, le mando un beso a Susana Gómez. Bien, bien. Que maravilla sos, Carlos. Estoy riendo a carcajadas en el paso. Qué bueno, qué bueno. Fíjense, ni entre y ya me llegan estos mensajes. Ya entre, se ríen. Sí, claro. Estás pensando lo mismo. Con la felicita. Escucha. Qué notón que metí ayer con Sofía Diamante. Grande Sofía Diamante. Qué bien. Un beso a Sofía Diamante. Gran periodista. Sofía, una excelente periodista. Muchísimas gracias. Joaquín Villanostre, nuestro productor. Muy bien. Mirá cómo te cuidamos ahora. Tomá. Bebel albiquiel. ¡Ah! No, no. No seas querida. No hagas. Usted es un señor fino. Por favor. Elegante. Bueno. Gracias a Estela Maris. Muy bien. También dice impresionante el pase. Sí. Gracias a Roberto. Sí. Un abrazo para Alejandra González. Sí. También nos escucha. Por supuesto. Otro para Guillermina. Muy bueno. Pupi de Olivos. Muy bueno. Griselda Gómez. Mirá. Marisa Cenderovics. Mirá. 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 Isabel Oglio. Mirá. Isabel Oglio. Isabel Oglio. Olio. ¿No? Bueno. Como Omar Olio. Qué olio. Bueno. Y también tenemos a Mari Quiola. Mirá. Que nos escucha Guillermo Quinan. Mirá. También. Mirá. Luisa Costa. Bien. Carlos Maslatón. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guillermo Cherazni. ¿Qué? El de las tetas. Qué cléctico. Qué cléctico. Sí. Qué cuadro. Muy bien. Guillermina Fusari también nos escucha. Alicia D'Alfonso. Bien. Bien. Esteban también. Mirá. Bueno. Bueno, es gente que se está aprendiendo. No, fenomenal. En estos momentos. Es gente. Es gente. Es gente que escucha. Bueno. Bueno. Atenciones. Esto es en italiano. Uh, qué bueno. Eh, sí. Vamos con el libro. Me lo manda Chepo de Corrientes. Muy bueno. Qué lindo. Estaba Ilvecchio Pascuale. Mirá. Era un vecino. Italiano. Tomando fresco en la vereda. Pijamas, chancletas, camisetas. Mirá. Mirá. Continente calor. Claro. Pasa una vecina. Sí. Bastante linda. Mirá. 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 Pasa la vecina, y Pascuale, Buongiorno mosquito. Buen día Don Pascual. Hasta que un día la vecina intrigada le dice, dígame Don Pascual ¿por qué cuando me saluda dice, Buongiorno mosquito? Y le dice Don Pascual, eh, es porque cuando pasa me deca la pica dura. No, no, no. quizás mi pelitos.